¡No! ¡Dale, ¿para quién jugás? ¡Sáquenlo a ese! Encará por izquierda. ¡Ni una para nosotros, viejo! No, así no va. ¿No hay nadie que juegue para nuestro lado? Hay que meter a la izquierda. Ahora tiene que entrar. Se vienen cambios en el Congreso. La izquierda se está moviendo. Quiere entrar. Para fortalecer la lucha por tus razones, reclamos, diputados de izquierda en el Congreso. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de izquierda, lista 135.